Soca! 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 Ahí viene, espérate, espérate! Despacio no, para que no se vaya, es una provisión que se va a ir, se va! Esta cabrilla ahí, esta grande! Esta grande, no? Y, hermoso! Tres provisiones, van dos, pero son tres provisiones para la gente más necesitada en Honduras, ya saben! Ahí estamos, miren, hermoso híbrido! Aquí estamos! Van a ser tres provisiones, ya miren! Chilada de híbrido, aquí estamos! Chilada de híbrido! Chilada de híbrido! Chilada de híbrido! Chilada de híbrido! ¿Quieren? ¿O que tiene Tiktok? No! Bueno, pero me sigue ahí en Youtube! Ok! No, ¿o qué? No, me las quimo ahorita! No, no, déjalo ahí! No, no, déjalo ahí! Porque me sigan en Youtube es suficiente! Este está más grande! Ah! Ahí está! Ahí la, la, la vueltejita esa! Dale Garbil, para que vaya! Porque este está más grande! Ahí viene, miren! Deñalo acá hay bien! Mira! Que chulada! Deñalo, mira! Mira! Deñalo ahí! Contralo! Mira acá hay bien! Que chulada! Ay, ay, ay! Y se quebró la red! Dame! No, no! Esa fue ahí! Que chulada! Mira gente! Cinco provisiones! Cinco provisiones! Para la gente más necesitada en Honduras ya saben! Miren con que chulada! Gracias a Dios que los está bendiciendo! Para bendecir a... A la gente también allá! Cucharita ve! Chulada! Chulada! Mira gente! Que chulada de híbrido! Este cuenta por dos! No! Este cuenta por tres provisiones! Cuenta por tres! Si es el tercero cuenta por tres provisiones! Cuenta por tres! Se me agree con mi barra! Ok! Quien? La fría! Ahí viene! Quien? Dale que apenas viene! Se va a tertar! Hoi que se va a tertar! Se va a tertar! casi va que te dije que apenita venía en el cuarto es el cuarto y cuatro provisiones en ese cuarto cuatro, ustedes van nueve ya van nueve provisiones van nueve gente nueve provisiones miren con este bendecido por dios saludos y bendiciones es por cada pescado es una provisión mira, quinto te dije, te dije el quinto bendecido por dios papa espérame, espérame el quinto, el quinto no, Make you sit at that long Jajaja Jajaja Viene gente Viene Caife Viene Nego Wow Hoy si me puede decir misión cumplida soldado Jajaja Andas asesinandolo Cuidado cuidado Misión cumplida dijo Chivakey Otro bueno mira El quinto van Catorce provisiones Y con la cucharita miren Con la misma Es que ya te la doblo aquel rato Si Y no crean ustedes que es Van a decir es suerte No es verde es bendición de Dios Por lo que vamos a hacer Por la ola que vamos a hacer de De regalar una comida Una canasta básica por cada familia Miren que chulas el quinto van catorce con esta Catorce Estamos Estamos con todos los power señores Ya saben cada pescado va a ser Una bendición para acá Saludos y bendiciones Socao Socao Este viene bien socao Socao Este viene bien socao 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 Un hilo de 30 La barra de pangostil Y el carrete chimano Socao Encargado de ventas Que es de Dakota Lo que me llamo de Dakota Es de que Dakota se encarga de la gente Las dejan listos para que salgan a vender Que es de verdad Sento de verdad que esta es una gula mas que nada De verdad No 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 Si Esto es lo que anda americano Lo traje desde lejos esto es lo que anda brincando allá el matazón que la ves con esas botas y cucharitas soque soca la tarde soca soca yo lo miraba que di a mi y 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